Esta semana se votará sobre un proyecto de ley titulado Acto de Asegurar Primero a Nuestras Fronteras. El Partido Demócrata dice que el proyecto es evidencia que los republicanos no están dispuestos a trabajar con ellos en cuanto a inmigración. Los republicanos dicen que esto es un paso importante para lidiar con nuestras fronteras y además para lidiar con el presidente Obama que según los republicanos ha actuado unilateralmente en cuanto a inmigración. El republicano del sur de Texas, Will Hurd, es parte del Comité de Seguridad Nacional en la Cámara Baja y nos acompaña desde Washington. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Buenos días, José. Gracias por hacer esta entrevista en inglés. Yo entiendo mucho, pero hablo muy despacio. Bueno, entonces yo le voy a hacer las preguntas en español, usted me las contesta en inglés. Congresista, la primera pregunta es, este proyecto, esta propuesta de ley sobre la frontera, ¿cómo la ve usted? Claro, este es un proyecto de ley de seguridad de la frontera muy fuerte. Habla de la seguridad del pueblo y se cerciora de poder facilitar los movimientos y desplazos de comercio internacional por la frontera. Yo represento un distrito que tiene 29 condados, 820 millas de frontera o más entre los Estados Unidos y México. Y cuando yo hablo de seguridad de la frontera, trata de detener a los narcotraficantes y sus organizaciones, pero también queremos cerciorarnos de poder facilitar el movimiento de bienes y servicios a través de esta frontera internacional. Esto es un proyecto de ley que aborda la frontera, no es un proyecto de inmigración. Y, congresista, precisamente que usted dice que no es una propuesta sobre inmigración. La pregunta sería, ¿el Partido Republicano, ustedes en la Cámara de Representantes, no ven la necesidad de lidiar con este sistema migratorio que todos están de acuerdo, está roto? José, esto definitivamente es un sistema sobre inmigración que está quebrantado. Yo estuve en la CIA nueve años como agente encubierto. Uno de ellos era trabajar como agente consular. Yo acuñaba visas durante el día, durante un año, y trabajaba de noche como agente encubierto. Yo sé con quebrantado está el sistema. Yo creo que ese proceso comienza con la seguridad en la frontera y entonces hay que hacerle frente al cumplimiento interno y después podemos hablar del sistema de visas. ¿Piensa usted que es importante que cualquier sistema migratorio, sea pieza por pieza o no, incluya el tema de la legalización de los 11 millones de indocumentados que viven, que participan y que aportan tanto hacia este país? Hay que hacerlo así. Yo quiero ver una solución permanente a este problema. Yo creo que la mejor manera de lograr esto es poco a poco. Yo creo que esto comienza con la seguridad en la frontera y yo quiero estar acá durante los próximos par de meses trabajando sobre este tema con mis colegas, tantos en el Partido Republicano y los demócratas, y trabajando con el presidente. Congresista, usted que tiene tanta experiencia en seguridad nacional, ¿estamos llevando a cabo una batalla efectiva contra el terrorismo a nivel mundial? Cuando yo estuve en Afganistán, estuve ahí durante un año y medio en operaciones encubiertas, yo lo que tenía que hacer era rastrear y rastré por lo menos dos docenas de amenazas a nuestra nación. Hay tanto que podemos hacer nosotros y yo con gusto formaré parte de esto. Congresista Will Hurd de Texas, gracias por estar con nosotros en Enfoque. Gracias por tenerme acá. Un placer siempre. Y ahora continuamos nuestra conversación con el congresista demócrata Henry Cuellar, quien también representa un distrito fronterizo en el sur de Texas. Congresista, gracias por estar con nosotros este domingo. Gracias. Es un placer estar aquí con usted, José. Gracias. Esta propuesta de los republicanos, de la propuesta fronteriza, que va ahora a tomar nuevamente nuevos aires esta semana entrante. ¿Cómo la ve usted? Bueno, para mí no aceptaron enmiendas de parte de los demócratas. Y para mí, si vamos a hacer algo para la seguridad de la frontera, debemos de tener demócratas y republicanos trabajando juntos. Número uno. Número dos, cuando hablan de la seguridad de los Estados Unidos y el terrorismo, no nomás es la frontera del sur, debe de ser la frontera del norte y también las otras partes donde está el mar. Es que necesitamos que ver que no sea un ataque nomás al sur de los Estados Unidos. Ahora, congresista, usted es uno de los pocos republicanos o demócratas que están constantemente trabajando con el otro partido político para tratar de llegar a entendimientos comunes. En cuanto a inmigración, si el único enfoque es la frontera y no hay un plan B para lidiar con la realidad de los millones de indocumentados que están aquí aportando hacia esta economía, ¿se puede llegar a algo? Va a estar difícil porque, mira, ahorita tenemos 11 de 12 millones de personas que están en los Estados Unidos sin documentos. El 40% de esas personas entraron con un permiso o una visa legalmente. Es que puedes poner toda la seguridad en la frontera, pero si no hay algo para ver la otra parte de las personas que entran, vamos a llegar a la misma parte en el futuro. En estos dos años que le queda al presidente Obama, que ha instituido por lo menos en cuanto a acción ejecutiva a algo para mitigar la separación familiar, no hay nada que se pueda lograr en este Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, que pudiera ser, como quieren los republicanos, aunque sea pieza por pieza de legislación para ayudar a nuestra comunidad. Pues sí es posible. No sé si lo vamos a ver, pero sí es muy posible. Si miramos la experiencia, cuando hablamos de la reforma de inmigración en la pasada, en el pasado, fue un republicano, un presidente que se llama Ronald Reagan y un Congreso de Demócratas que hay un arreglo. Pero si no comenzamos con el primer paso, nunca vamos a llegar y por eso el presidente está tomándose esas órdenes, porque no está viendo el movimiento que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. La reforma de inmigración es algo que se puede hacer si demócratas y republicanos trabajamos juntos. El congresista de Texas, Henry Cuellar, gracias por estar con nosotros este domingo en Enfoque. Gracias a usted.